Cada mañana, ATC, en Cadenadial. ¿Sí? Buenos días, la señorita, doña Verónica. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos del Ministerio de Trabajo. Vamos a ver, tengo aquí una información. Usted se está cobrando al paro y usted se llaba en Soria, ¿verdad? No, porque yo ya vivo en Bilbao. Bien. Y hasta ahora, usted, el cambio este que ha hecho para irse a Bilbao, ¿me lo puede explicar, por favor? El motivo del cambio, pues porque ya no me echaron de trabajar de allí. Estaba de alquiler allí, ya no tenía dinero, entonces me vine a casa de mis padres. Me dan de comer, me pagan todo, pues... Y usted, desde por la mañana hasta su finalización de día, ¿qué es lo que hace? Pues muchos días va a echar currículos por ahí. No hace nada más, ¿no? Es decir, que lleva usted, digamos, una vida bastante relajada, cobrando el desempleo y, como usted me informa, viviendo de sus padres. Por supuesto. ¿Usted qué opina de estas personas que hacen fraude con el desempleo, con el paro? Ay, pues no sé. A mí cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Que haga lo que quiera. ¿Y usted, por ejemplo, sería capaz de estar trabajando en otro sitio y cobrando al mismo tiempo el desempleo? Pues, hombre, si me hubiese salido algo que hubiese cobrado mucho más que el desempleo, porque tampoco es que sea, vamos, una barbaridad, ¿no? Si te vale, bien. Y si no, pues mira... Y si yo le dijera a usted que es usted una mentirosa y que es usted una persona hipócrita, cuando yo sé perfectamente que usted está trabajando en otro sitio, ¿qué me puede usted decir a esto? Pues que yo estoy en mi casa. No, no. Usted está trabajando en otro sitio porque por eso la estoy llamando. Yo te estoy diciendo que si quieres venir a tocarme el tiempo estoy en mi casa. Ya, ya. Pero usted está ahora mismo en su casa porque usted se encuentra en estos momentos en su día libre. Y está usted cobrando un dinero negro al mismo tiempo que cobra usted el desempleo. Ah, pues mira, pues no. Lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo. ¿Que no está usted de acuerdo? ¿Quiere usted que le diga dónde está usted trabajando? Bueno, pues dígame. No, no, no. Si yo sabe perfectamente que... Dígame usted, si lo sabe usted. Está usted trabajando en una peluquería ilegalmente y usted está cobrando un desempleo. Es decir, está cobrando usted un sueldo en B, pero le voy a decir otra cosa más. ¿Sabe lo que hacemos con las personas que pillamos así? Dígame usted. Bien, pues va a devolver usted todo el dinero del desempleo que usted ha cobrado. Eso se lo digo para que se le quite usted un poquito la chulería. Primeramente porque habla usted con un inspector de trabajo. Y ese pasotismo que tiene se le va a quitar. Porque ya viene usted a entrar en lo que es nuestros ordenadores como oveja negra. Vaga, que es usted una vaga. Sí, ríase. Pero que le hace tanta gracia. Que le hace tanta gracia. Joder, que me has podido a parir. ¿Qué quieres? A ver, ¿a qué me llamas tú? Que sepa usted, señora Verónica, que está usted localizada como que está usted cobrando dinero negro. ¿De acuerdo? ¿Y qué te importa a ti y a todos y yo cobro que les den por p***? Porque mira, voy a seguir haciendo lo que me salga de los co***es. Fíjate. No tiene usted círculo. Y si le mandan multa, pues que me manden. Póngase a trabajar, es lo que tiene que hacer en vez de cobrar dinero negro que está usted cobrando. Que está usted haciendo frango del estalo. Pero bueno, así que te importa lo que haga yo. Si yo quiero estar haciendo eso, cojo y lo hago, vamos. Sí. Nadie es dueña de mi vida más que yo. Se le va a caer el pelo. Se le va a caer el pelo. Sí, ríase. Le voy a pasar de tal manera con el departamento para que le digan el número de expediente por si tiene que hacer usted algún tipo. Pásamelo, pásamelo. Sí, siga fumándose el pimiento. Pásamelo rapidito. Sí, fúmate el pimiento, anda. Que está el código Jamaica, anda. Listo. Sí, pásame el pimiento. Pásame, pásame. ¿Qué puedo ver? Para la radio, vero. ¡Cabrito! Verónica. ¿Qué? Bonita, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial, que me han dicho que vives de maravilla. Te lo estás llevando por todos los lados. Y me ha dicho tu novio... Hombre, por lo menos de que vive esta vida. Y estás ahí con tu pimientito tan a gusto. Ahí estás. Hombre. Venga, un besote para los dos. Venga, hasta luego. A vosotros. Chao, 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 chao. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Vial Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, el señor Don Oscar. Sí, soy yo. Tengo aquí un informe, le llamo de Madrid, soy inspector de trabajo, y me han mandado de Málaga, del INEM de Málaga, bueno, un informe, referente a usted, por un cambio que ha habido de trabajo, en el cual usted solicitaba un 25% correlativo a lo que tendría usted que cobrar el desempleo. Ajá. Y yo quisiera que me lo cuente usted, porque lo que me han contado de la oficina de allí no me ha gustado mucho. A mí, bueno, pues yo, a mí me hicieron un contrato al 25% de la jornada, me dijeron que lo podía compatibilizar con el desempleo, entonces tuve, rellené una documentación que me dieron y tal, me hicieron una ampliación del contrato, y entonces ahora me lo han ampliado a 40, o sea, a 160 horas, a jornada completa. Sí, pero usted no hizo esto en su plazo correspondiente, porque parece ser que el informe que me han mandado a mí de Málaga, es que tuvieron que llamar la atención porque está usted haciendo lo que se le tiene que llamar en estos casos como estafa, porque estaba usted haciendo algo que no correspondía con el tiempo que tenía que hacer usted. No, no sé si lo que lo han puesto, pero no. Que parece ser que se puso usted un poco violento con las personas que le estaban atendiendo. No, que si han hecho un informe de mí y tal, y me está diciendo eso, pues, porque si usted me puede mandar una copia de lo que le han escrito, sobre todo para ver que lo han puesto. Y que usted no tengo que mandarle ningún escrito. Bueno, pues, no sé, debe de ser un error, porque ni yo fui alterado, ni yo creo que estafar a nadie, pero vamos. Sí, yo creo que sí, que estafar sí, porque lo que estaba usted intentando hacer era cobrar el paro y estar trabajando en otro sitio, y eso está bastante regulado hoy en día. Y la próxima vez que usted vuelva a faltar el respeto a una persona del INE, tenga cuidadito, no se le ocurra volver a confundirse. Eh, bien, me parece que el que se está confundiendo es usted, pero bueno. Sí, estamos hartos ya de listos y de tontos. Sí, sí. A mí... No, a mí no. En fin, le podía haber colgado ya seis veces, pero bueno. Si estoy yo el día que usted se puso violento, le garantizo que le meto con un sello de los que tenemos ahí en la cara. Eso se lo garantizo. Vamos, eh. Primero, no le falta el respeto, pero se lo voy a faltar. No tiene usted lo que tiene que tener. Ni usted tiene para tocarme a mí con un sello, ni para enseñármelo. Antes de eso, le corto el brazo. Le voy a complicar la vida, por listo y por chulo. Sí, sí. Como yo le estoy hablando a usted, de usted, no le permito que me chute. Ojalá hubiera estado yo ese día allí en el INE, en Málaga. Sí, sí. Y según bien usted, del tortazo que le meto, acuérdese de lo que le digo. Pues le voy a decir a cosas que es muy mala gente que usted no está aquí. Se iba a tener usted que es harta de comer papa. Usted lo que es, es un estafador. Y como estafador hay que tratar... Y usted es muy chulo. Sí, y que le voy a arruinar la vida, no se preocupe. Pues venga. Por listo y por chulo. Te vas a cagar en los pantalones cuando te mande la carta. Venga, venga. Pues nada, yo estoy enterando. Escúchame. No te permiso que me falte el respeto. Me parece que eres un poquito judío, pero bueno, no te preocupes. Haber estudiado, desgraciado. Mira, lo mismo tengo más carreras que tú, pero no tanto enchufe. No, tú tienes carreras pero para estafar al Estado. Ahí sí que tienes buenas carreras, pero te hemos pillado. Y tú enchufe. Y encima... Y encima... Cuando quiera, cuando quiera se viene. No, pero cuando quiera nos vemos y nos damos de hostias. Ya verás cómo te voy a poner. Valiente. Eres un valiente. Y tú eres un estafador que sabes que te hemos pillado. Y vas a devolver hasta la última peseta que te ha metido el INEN en tu cuenta. Estafador. Te paso con mi secretaria, de todas maneras, un momentito, para que te dé el número de expediente por si quieres reclamar. Tolay. Cuñao. ¿Qué pasa, Leona? ¿Qué pasa? Que te hemos cortado el sueño por culpa. Mira cómo está tu familia. Con el rollo de las bromas. Qué misora era, ¿eh? De Cadena Dial del programa Atreveté, soy Isidro Montalvo. Me cansa, me cansa. Bueno, Óscar, un abrazo. Adiós, bonitas. Chao. Adiós. Con Javier Cárdenas. Cada mañana Atreveté, en Cadena Dial. Hola, muy buenos días. Le llamamos de aquí del INEN, de Salamanca. Sí. Vamos, me voy a presentar. Soy uno de los inspectores del INEN. Y estamos haciendo, pues, un pequeño estudio sobre todas las personas que tenemos en este momento cobrando el desempleo, ¿no? Vamos a ver, usted está cobrando el desempleo procedente de una frutería que estuvo usted alrededor de los 10 años. Hace cosa de dos semanas, mis empleados le llamaron a usted porque había salido una oferta de trabajo en la fábrica de miel. Y usted comentó que no podía asistir usted a este tipo de... No, no, eso no es cierto. Bueno, pues cuénteme la versión porque tengo aquí un par de incidencias. Porque me dijo que había que... que tenía que trasladarme yo con mi coche. Y como entonces, cuando me llamaron, estaba embarazada, pues, claro, lo que no quería es andar para arriba y para abajo con el coche, ya que era largo, desde Algalengua que yo vivía hasta Rapiles. Bueno, vamos a ver, eso es una cosa que a nosotros aquí en el INEN, en primer lugar, no es una situación para excluirla a usted de que no asista usted a un puesto de trabajo. Yo lo que la llamo es para... Me está diciendo usted que yo dije que no quería ir, porque no asistí. Bueno, usted no ha asistido. Pero porque me dijo el señor que de momento que lo dejaba. Correcto, sí, pero es que estamos hablando de que usted se encuentra en una situación que está usted cobrando un desempleo. Porque usted, aparte del paro, ¿qué hace de usted durante todo el día? Estoy estudiando para sacarme graduado. Pues ya es hora de que se lo saque usted, señora, porque se lo van a pedir ahora en cualquier sitio. Ya, pero es que usted no sabe si yo he podido sacármelo o no he podido sacármelo. Pero por eso, pero que yo no la estoy a usted... No, me está diciendo que ya es hora. Le pido, por favor, que no se ponga usted como se está poniendo. Me está perdiendo el respeto. Yo a usted no le estoy perdiendo el respeto. Yo simplemente le estoy preguntando que usted... Me está diciendo que ya es hora de que me saque el graduado. ¿Me permite, señora? Le estoy diciendo que yo a usted... Yo estoy mintiendo todo. Si a este paso le permito, vamos. ¿Me permite que siga hablando con usted, por favor? Sí, sí, hable. Vale, porque es que me está dando usted... Porque claro, la próxima que me vuelva a faltar el respeto le cuelgo. Lo siento mucho, pero ya le he advertido. Pues le voy a decir una cosa. No me obliga a decirla que yo sé que usted, aparte de cobrar el paro, está cobrando otras cosas, porque entonces es cuando lo va a tener usted mal conmigo. Claro, pues dígame usted lo que estoy cobrando. Mire, señora, le voy a decir una cosa y quiero que me escuche muy bien, porque ya me ha puesto usted ahora ya un poquito caliente. Vamos a ver. Usted, aparte de cobrar el paro, tengo localizado de que usted está cobrando ciertos extras... No es posible. Ah, ¿que no es posible? Pues le voy a decir claramente el restaurante donde usted está haciendo extras y esas casas que usted también va a limpiar. No, estaba... Y le voy a decir otra cosa, señora. Si usted tiene tiempo hoy, va a bajar usted a verme un momentito al despacho. Y otra cosa que le voy a decir, usted me va a traer donde figure que estaba usted embarazada. No, no puede figurar porque el predictor ya lo tiré. Entonces es mentira que estaba usted embarazada. Ya, pero como a usted eso no le importa si yo estaba o no estaba. Se está usted poniendo muy grosera conmigo, me está usted faltando el respeto cuando yo en ningún momento... No, no, porque es que se me está durmiendo la mano. No, oiga, oiga, no me cuelgue. Ya. ¿Sí? Señora Yolanda. Sí. Hola, buenos días de aquí, de la INE de Madrid. Sí. Bueno, parece ser que ha tenido usted un problema con el inspector de allí de Salamanca. Que me ha faltado el respeto. Pues nos acaba de llamar a Arminito, le llamamos de aquí de la central, del Ministerio de Trabajo. Que le ha insultado a usted y le que... No, insultar no, me ha insultado a mí. Así como analfabeta, vamos. No, como analfabeta no, me ha contado la versión, perdóneme, es decir, no puede usted tampoco. Encima que está usted cobrando el desempleo de que vaya usted con esta forma por la vida. Le voy a pasar de tal manera un momentito con el director general del Ministerio de Trabajo para que... Vale. Sí, que tiene usted mucho carácter, nos ha dicho. Le paso. Vale. Yoli. No, esto no es posible. O sea, esto me suena a mí a lo que escucho todas las mañanas. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno, Yolanda. Oye, cariño. Muy malos. Que te está gastando una broma, Toñi, con todo el cariño del mundo. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Y que te queremos un montón. Gracias. Venga, un besito y gracias por escucharnos. Un besito, Toñi. Un besito. Un besito a las dos, bonita. Chao, 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 chao. Atrévete, con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. El señor Don Ángel... Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamo de aquí del ayuntamiento. Sí. Vamos a ver, soy uno de los responsables del departamento de licencias de obra. A usted le hemos mandado ya unas cuantas cartas, ¿verdad? ¿De qué? De referente a una piscina que hizo usted alrededor de unos cuatro años. Sí. Y luego también hicieron ustedes hace dos años un levantamiento de la fachada. ¿Por qué pasó? Yo lo que hice de la fachada fue que cuando vino unas tormentas se me cayó la valla, me llamaron del ayuntamiento y me dijeron que tenía que hacerlo. Vale, vamos a ver, señor Don Ángel, usted, ¿dónde figura o dónde ha hecho la licencia de obra para todo este tipo de mejoras que ha hecho usted en su casa? Pues a mí no me dijeron nada, es la primera noticia que tengo de que tuviera que sacar licencia para eso. Ya, pero vamos a ver, señor Don Ángel, es que existen unas leyes y unos reglamentos dentro del ayuntamiento que no se pueden incumplir. Y usted, no me diga usted a mí que usted no sabe que se tiene que sacar un permiso de obras para cualquier tipo de mejora de una casa. Y no me diga... ¿Cree que le estoy mintiendo o que...? No, señor, no es que me esté usted mintiendo, simplemente es que ustedes hacen lo que les da la gana. Entonces, lo que no podemos estar es como si llamáramos a un niño de 12 años diciendo no, es que yo no lo sabía. Eso no se puede hacer, señor. Bueno, a lo que va, ¿cuánto hay que... Sí, a lo que va, correcto. Eso es lo que me tenía que haber dicho usted al principio cuando le he llamado. Yo no tengo que decirle lo que usted quiere que le diga. No, es que lo que tenía que haber hecho es usted cumplir con los reglamentos que existen en este pueblo. Bueno, pues si le he cumplido que me diga usted, ¿cuánto hay que pagar? Vale, pues yo le digo lo que hay porque hay una denuncia sobre usted. Bueno, me está poniendo ya usted un poco flamengo conmigo, que yo no le estoy faltando al reparto y no le estoy hablando mal, ¿eh? Me va a disculpar un momentito. El primero que tiene que pedir disculpas es usted que se le está llamando por una llamada de atención referente a que usted es un listo y no ha pagado los impuestos del ayuntamiento y se le han mandado ya tres cartas. ¿Me está diciendo que yo soy un listo? Sí, usted es un listo. Me está siguiendo faltando al respeto. No, yo no le estoy faltando al respeto. Simplemente le digo una cosa. No se me ponga usted farruquito que le echo abajo el muro, le quito la piscina y cuidadito. Pero oiga que yo no le estoy faltando al respeto en ningún momento. Cuidadito. Habla usted con un aparejador del ayuntamiento con poder en el pueblo. Vale. Y yo me pasaré por el ayuntamiento a ver cuánto hay que pagar. Se lo voy a decir yo. No, María Ángeles, por favor, tráeme por favor el escrito que tengo del señor don Ángeles. Sí, el listo este que hace las obras porque le da la gana. Se me está poniendo farruquito el listo. Le tengo aquí en el despacho y le meto un tortazo que le quito la cara. Fíjate lo que te digo. Gracias, María Ángeles. Gracias. Vamos a ver, tengo aquí el escrito. Tiene usted que pagar 6.475 euros. ¿A qué cuenta se lo pongo? ¿A la suya? ¿Cómo ha dicho? Sí, que si se lo pongo a su cuenta o a quién le pongo eso sí. No, a los cojones suyos se los va a poner. A los cojones suyos. Le voy a decir, vuelvo a repetirle, te voy a comprar un flotador para que nades en la piscina. Pero no te preocupes que voy a llevar una horca para que te coma entero. Te paso un momentito con la aparejadora. Espera. Ángel. ¿Qué? ¿Qué es una broma? Ángel. ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa 3DT de Cadena Vial, que te estamos gastando una broma. Me ha salido el día, porque te veo todos los días. Me ha salido todos los días, macho. ¿Cómo estás, Ángel? Jodido porque no cobro, pero me ha salido el día, macho. Bueno, Ángel, que es toda una broma y que simplemente un detallito de tu mujer para ti, ¿vale? Que te veo todos los días. Muchas gracias, Ángel. Venga. Un besote grande a los dos. Chao, 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 chao. En Cadena Vial, con Javier Cárdenas.